Esta no es una obra como las que abundan en la cartelera. Háblanos de eso, por favor. Lo hemos visto como eso, ¿no? Como una tragedia moderna. La tragedia es algo cósmico. Es algo que tiene que ver con los dioses. Es la soberbia sobre los dioses. Y ese es el caso de esta obra. Pero lo que sucede con la tragedia es que si no tiene humor la tragedia, si la gente no de repente se ríe un poco de lo que está ocurriendo, no funciona la tragedia. A mí, a mí, Nailia, lo que me gustó más que los dolores es en qué parte de los sentidos me gusta que tiene esta obra es la erotización. Nosotros lo que queremos es sembrar las preguntas.